Esto es El Especial de la Catedral Metropolitana de León. ¿Y tú sabes qué hay en el altar? Te presentamos más allá de lo que podrías haber visualizado. Símbolos, arquitectura, antigüedad, pinturas, reliquias. Conoce más sobre la cultura de nuestra iglesia, de nuestro altar y nuestra ciudad. La historia de cómo llegó la imagen de nuestra Madre Santísima de la Luz. ¿Sabías cuántas capillas hay y a quién estaban dedicadas? ¿Sabes qué número de monumentos está en Catedral, dedicado a Cristo Rey? Y en la historia, ¿qué significa el foco que hay entre las torres? Nuestros expertos nos lo cuentan. Radio Cristo Rey trae para ti un especial de nuestra Catedral Metropolitana de León. Radio Cristo Rey trae para ti un especial de nuestra Catedral Metropolitana de León. El Mi파, el Mi dzitre, el Bitón, el Mi Park. ¿Sabes qué número de monumentos está en Catedral, kommando, caída a todos los niveles debero r cells? La historia de la Catedral Metropolitana de León es un especial de la Catedral Metropolitana de León.